Messi que la estaba esperando sobre la línea central. Apertura de Messi para Arturo Vidal, mete la pierna a Sarabia, sin embargo el balón le llega al chileno. Arturo Vidal para Suárez, Suárez para Piqué, se le vuelve Piqué. Balón atrás, puede llegar el sexto gol. Gol, 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 gol. No había marcado todavía, le había concedido el penalti a Coutinho, pero para cerrar este set, para decir adiós ya a esta eliminatoria, para bajar el telón, aparece Leo Messi que completa una jugada. De tiralíneas y de combinación de absoluta fantasía, Dani, para el FC Barcelona. Yo creo que tú lo has dicho a la perfección, Jordi, una jugada de fantasía, ¿no? Fíjate con la pared, cómo se inician, empiezan a hacer paredes, amagos entre todos los jugadores. En la jugada que inicia la Iñá es Leo Messi. Volvemos a otra vez, incidencia en el juego, cómo hace ese cambio de orientación. Yo creo que le favorece, es medio control, un intento de control por parte de Pablo Sarabia. Y aquí inicia todo, ¿no? La pared con Piqué, luego fíjate cómo la deja también Jordi Alba y posteriormente el amago de Leo Messi. Si ya decíamos que está en un grandísimo momento, 12 goles en los últimos 10 partidos oficiales. Sí, incontestable, incontestable. Y no puedes oponer gran cosa, ¿no? Ante este vendaval de talento es otro contragolpe, otra contra que inicia el Barça, que obviamente con espacios, si sin espacio ya es muy determinante, con espacios más. Y Leo Messi que por momentos, no sé, pero a los que les gusta el fútbol americano parece un quarterback, ¿no? Y Leo Messi que por momentos, no sé, pero a los que les gusta el fútbol americano parece un poco más.